Hola amigos, son las 7 de la tarde del 24 de abril de 2022. Estamos a domingo y nos hemos venido hasta el Palacier de Xativa. Y nos hemos venido aquí porque este es uno de los lugares donde yo comencé a trabajar cuando tenía 18 años. Uno de mis primeros trabajos. Aquí había una tienda de muebles y yo trabajaba montando muebles. ¿Y por qué nos hemos venido hasta aquí, a este jardín tan especial y tan bonito de Xativa? Esta casa que tenemos aquí detrás. Nos hemos venido a grabar una larga entrevista de muchas preguntas que vais a ir viendo todos los días. Todos los días haremos una pregunta de las que hemos grabado aquí hace un momento y las iremos subiendo al canal y las podréis ir viendo. Así que ahora ya nos vamos. Nos vamos para casa porque nos echan. Son las 7 de la tarde y van a cerrar este lugar mítico para mí. Nos vamos para afuera, vamos a salir por la puerta y podréis ir viendo esta entrevista todos los días. Todos los días en este canal. Una pregunta, un día. Y hoy comenzamos con la primera pregunta. Sí. Gracias.